Música 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 Me gusta bailar, ayer me la paga Me gusta bailar, avanzar o cagolando La reina del lugar Vamos con la dura fuerza y me quiero casar No se vea muy bonita si no quito ensalar Ayer me la paga Me gusta bailar, avanzar o cagolando La reina del lugar